Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a ver cómo configurar nuestro Avento a nivel de submenú. Vamos a utilizar directorios para poder visualizar nuestras imágenes de manera más estructurada. Además vamos a poder cambiar los nombres de nuestras imágenes agrandole alias y vamos a hacer un repaso sobre lo que son la configuración de los íconos a nivel de ISOs, a nivel de imágenes o a nivel de directorios. Todo esto lo vamos a ver en este video, así que comencemos. Lo primero que necesitan para poder hacer todas estas configuraciones que vamos a ver en el día de hoy es tener en su USB ya creado el Avento y con las imágenes ya precargadas. Si no las tienen van a tener que ver este video, que les voy a dejar el link en la descripción, donde explico cómo crear un USB boteable con Bento para que carguen sus imágenes. Una vez que tengan esto, ya vamos a poder pasar a lo que es la configuración. También tengo otro video donde explico cómo configurar Bento a nivel de temas, íconos, fondo y cómo cambiar los textos. También hay un video en el canal con una explicación detallada sobre varias personalizaciones de lo que es Bento. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Los alias, los submenú y vamos a hacer un repaso de los íconos, que es el tema más complejo de configurar. Les voy a dejar también esta página que es el Pixabay, que es una página que les permite descargar imágenes sin derecho de autor para usarlas en sus fondos de pantalla. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es una aplicación que se llama Mobile Live CD. Esta aplicación nos va a permitir utilizar o hacer las pruebas de nuestro Bento y todo lo que vayamos configurando lo vamos a poder ir probando con esta aplicación que se llama Mobile Live CD. ¿Qué es lo importante de esto? Que deben ejecutarlo como administrador. Cuando lo descargan, les voy a dejar el link en la descripción. Esta es la página del Mobile Live CD. Lo descargan de aquí. Y cuando lo ejecuten, ejecútenlo como administrador para que les funcione. Si no, van a tener problemas. Una vez que descargaron su Mobile Live CD, lo ejecutan y va a abrirse esta ventana. Este es el programa Mobile Live CD. Entonces, aquí vamos a ir haciendo todas las pruebas de los cambios que vamos a ir realizando. Entonces, este es mi Ventoy. Aquí tengo yo mi pendre conectado a mi equipo. Y aquí yo tengo ya configurado algunos directorios. Aquí está la configuración del Ventoy. Tengo mis programas aquí. Tengo mis sistemas Linux y mi sistema Windows. Y tengo una imagen por defecto que es la que más utilizo. Por lo tanto, la voy a dejar ahí afuera y les voy a mostrar cómo se ve. Vamos a ejecutarlo para que vayan viendo. Voy a ejecutarlo. Para utilizar esta herramienta es bien simple. Le dan aquí a ejecutar. Acá seleccionan su USB. Yo la tengo en la letra J. ¿Ya? Le dan OK. Y aquí le ponen que no. Ya que no necesitamos una máquina virtual así que le ponemos que no. Se ejecuta esta herramienta. Carga lo que yo tengo configurado en mi UCB, en mi Ventoy. Y me muestra lo que actualmente tengo cargado en mi Ventoy, que es esta configuración. Aquí les voy a ir explicando paso a paso cómo hacer estas configuraciones. Y así quedaría. ¿Ya? Aquí yo tengo en este caso dos directorios. Y tengo mi imagen predefinida, que es la que más utilizo. ¿Ya? Aquí tenemos los directorios. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando el Linux, donde yo tengo el Ubuntu. Estoy mostrando el Windows, donde tengo tres ISOs. ¿Ya? XP, Windows 7 y Windows 98. Y tengo el Windows 10 por defecto, que lo muestro acá afuera. ¿Ya? Toda esta configuración, vamos a verla ahora cómo la obtenemos. ¿Qué necesitamos? Lo primero es tener, obviamente, el directorio de Ventoy. Dentro de nuestro USB hay que crear un directorio que se llama Ventoy. Y dentro de este directorio Ventoy, agregas tus temas. La configuración de los temas ya es algo que toco en el video anterior, en el que le mostré acá. De la personalización, de cómo cambiar nuestros temas. Aquí explico todo lo relacionado a los temas. ¿Ya? Cómo cambiarlos, cómo configurar el fondo. Todo eso lo trato en este video. Por lo tanto, en este video actual, lo vamos a centrar en lo que son los alias, lo que son los submenúes y los íconos. Por lo tanto, doy por ello que ustedes ya manejan el cambio de temas. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? El Ventoy.json, que es nuestro archivo clave, nuestro archivo principal de configuración en el Ventoy. Y obviamente, nuestros temas precargados. ¿Ya? Entonces, vamos al archivo Ventoy, que ya deberíamos tenerlo creado. Si no lo tienen, lo crean. ¿Ya? En cuanto a los temas, en cuanto al cambio de temas, la línea principal es esta. Esto ya lo explico en detalle en el otro video. Por lo tanto, no quiero ahondar más en este tema, ya que ya está tratado este tema. ¿Ya? Esta línea. ¿Ya? Ahora, los que lo convoca. El alias. ¿Cómo yo configuro o le doy un nombre distinto que yo tengo en mi Ventoy? En este caso, por ejemplo. Yo tengo aquí, en mi USB, el directorio que se llama Linux. Pero acá yo le tengo OS Linux. En mi imagen yo tengo este nombre, pero acá yo le tengo un nombre más corto. ¿Ya? ¿Cómo configuro este cambio que son los alias? De esta manera. En este menú, en mi Ventoy, agrego toda esta sección hasta aquí, que es el menú de alias. El menú de alias me permite darle un nombre distinto al que está configurado en mi directorio. Sea carpetas o sean imágenes. ¿Ya? Cuando quiero configurar nombres distintos o darle alias distintos a mis directorios, les tengo que dar como clave dir la ruta donde yo tengo mi directorio y el nombre del alias que le quiero dar. En este caso, en mi directorio que yo tengo como Linux, que es este, yo le estoy dando clave dir, Linux, que es este, y de alias le estoy dando este nombre, que es un nombre cualquiera que yo le quiera poner. ¿Ya? Al igual que con el directorio de Windows, que está aquí, ¿ya? Este representa ese, y en el alias yo le pongo este nombre que es el nombre que yo quiera ponerle. ¿Ya? Al igual que en la imagen. Cuando yo defino ISOs, imágenes, le pongo como clave imagen y al costado derecho, que en esta sección, le agrego la ruta de mi imagen. En este caso yo tengo por defecto esta imagen de Windows 10 aquí, pero acá solamente le agrego un alias, un nombre más reducido, que se identifica con esta clave. Alias y el nombre que yo le estoy diciendo aquí, que es este que está aquí. ¿Ya? Y de esta manera yo configuro mi menú de alias, nombres definidos más cortos, ¿ya? Para poder cambiarlos configurando, configurarlos como yo quiera dentro de mi vento. Esa sería la primera parte, menú, alias, ¿ya? Ahora, vamos a lo que es la configuración de los submenú dentro de vento. ¿Y cómo configuro mi submenú? Yo estoy utilizando directorios, ¿ya? Dentro de mis directorios yo estoy agregando mis imágenes. De esta manera yo puedo organizar mejor mis imágenes de Linux. Puedo tener 20 o 10, lo que quiera de imágenes Linux hacia abajo. Al igual que mis imágenes Windows, también podía tener las que desee, ¿ya? Y de esta manera, como yo Windows 10 lo uso bastante, por lo tanto lo dejo como predefinido afuera. Y de esta manera organizo mejor mis imágenes, ¿ya? Las dejo más estructuradas. Entonces, ¿cómo yo configuro a nivel de directorios? ¿Cómo muestro este submenú de directorios? De la siguiente forma. Yo estoy utilizando esta configuración, el control, ¿ya? Y estoy definiendo el modo del menú en 1. ¿Dónde se acosta configuración? Solamente es esta línea. Con esa línea, ¿ya? Vento y default modo menú 2.1. Con esa línea, yo configuro que Vento y me muestre a nivel de directorios, ¿ya? O a nivel de árbol de directorios. Ojo, que solamente me va a mostrar los directorios que yo tenga alguna ISO almacenada dentro de los directorios. Si yo tengo programas.es, no me los va a mostrar en el boteo inicial, ¿ya? Es un detalle importante. Siempre, los menús principales vayan agregándole las comas correspondientes, ¿ya? Después de cada menú principal. En este caso, el control. Una coma ahí, una coma acá. Y la última, obviamente, no tiene una coma final. ¿Ya? ¿Dónde se acosta esta configuración? De este link. Se los voy a dejar también en la descripción. Esta es la documentación de evento y es donde están todas las configuraciones de los menús. Y yo estoy utilizando este modo. Que es este que está aquí. Entonces, yo estoy utilizando una vista a nivel de árbol, a nivel de directorios, ¿ya? Lo configuro en uno para que me lo muestre a nivel de directorios, a nivel de árbol. Y me lo muestra de esta forma. ¿Ya? Y eso es solamente para configurar su menú. ¿Ya? Es una configuración muy fácil de implementar. Muy simple. Pero, obviamente, deben tener ya estructurados sus carpetas dentro de su ventre. Linux Windows. Su imagen afuera. Y le agregan este parámetro. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de lo que son la configuración de los íconos. Ya, los íconos es algo un poco más complejo. También lo toco en el video anterior que hablaba de la personalización de eventos. Pero vamos a dar un repaso ahora para que puedan poner íconos en sus directorios también. ¿Ya? De la siguiente forma. El menú class es el que se utiliza para configurar íconos dentro de eventos. ¿Ya? Con el menú class yo defino qué imagen quiero agregar a mi eventos. En cada uno de estos menú class yo voy definiéndole una imagen a lo que yo quiera. En este caso, en la clave dir, que es un directorio o que representa un directorio. En este caso, en este caso, en Linux, que es este que está aquí. Yo le estoy diciendo que la class que representa a la imagen o al ícono dentro de mi tema, el que se llame Linux, es el que se va a asignar a, en este caso, al directorio Linux, que es este que está aquí. ¿Ya? Al directorio Linux yo le estoy asignando la imagen que se llama Linux. Al directorio Windows yo le estoy asignando la clase o la imagen que se llama Microsoft. 0.44 Microsoft. Cuando yo tengo imágenes ISO, como la que vemos acá, esta, yo tengo que definirle como key la ISO. ¿Ya? Cuando son directorios lo defino como dir. ¿Ya? Esa es la diferencia. Dir, directorios, key, imágenes ISO. ¿Ya? La class siempre es class en todos, ya, que define el ícono. ¿Ya? ¿De dónde saca estas imágenes? Del tema. ¿Dónde están los temas? Ventoy temas. Aquí están todos mis temas. Y de dónde yo estoy extrayendo estos íconos del tema que yo tengo configurado aquí. ¿Ya? Este es mi tema, es este. Y las imágenes yo las estoy extrayendo desde aquí. Entonces, por ejemplo, para Ubuntu, perdón, para Linux, yo estoy usando esta imagen. ¿Ya? Que es ese pingüinito. Y así para Windows también estoy usando la imagen que se llama Windows y 0.44 Microsoft. Que sería esta. Que es esa que está ahí, que la estoy usando de aquí. Y la 0.44 Microsoft que está por arriba. Entonces, ¿de dónde carga estos íconos? Desde mi tema. ¿Ya? En el directorio íconos. Por lo tanto, si yo quiero agregarle un ícono a mi ISO o a mi directorio. Debo tenerlo precargado el ícono en el directorio de Métema. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo configuro en este menú los íconos. Sean de directorios o sean de imágenes ISO. ¿Ya? Y esto sería en base a configuraciones. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, escríbanme en los comentarios. ¿Ya? Trato de ser lo más práctico, lo más explicativo posible. Para que se entienda bien. Pero si quieren algunas dudas, me las hacen saber. Y estaré aclarándoselas en base a los comentarios que me dan. Y eso es. ¿Ya? Cada vez que ustedes hagan un cambio, pueden irlo probando con esta aplicación que es el Mobileye. Lo ejecutan simplemente y les va cargando esta configuración. Les voy a dejar en la descripción este ejemplo. Para que lo descarguen. Y lo puedan utilizar así como está. Obviamente, creen sus directorios. Tienen que crearlos previamente dentro de su bento. Armen esta estructura. Y yo les voy a dejar el tema. Que es este que tengo aquí. Para que lo puedan descargar. Ya configurado con todo esto. ¿Ya? Obviamente, tienen que darles el nombre de sus imágenes. Yo tengo esta imagen. Tienen que ustedes darle el nombre de su imagen. Esto se va a mantener. Si es que crean un directorio Linux y un directorio Windows. Si lo crean dentro de su bento. Esto lo pueden mantener. Los iconos ya están cargados. Están precargados. Por lo tanto, lo único que tendrían que configurar es el nombre de su imagen. Cambiando esta configuración. Si tienen Windows 10. Cambian este nombre. Y ya les debería cargar toda la configuración que ya hay en la lista. Les voy a dejar eso. Para que hagan sus pruebas ahí en sus casas. Ese sería el video del día de hoy. Espero que les sirva. Y cualquier cosa en la cajita de comentarios. Recuerden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en un próximo video. Chau.